En un exitoso operativo realizado por la seccional de tránsito y transporte del Magdalena Medio se logró la incautación de 20 kilogramos de cocaína en la troncal de esta región. El estupefaciente con un valor aproximado de 50 millones de pesos era transportado en el baúl de un vehículo de servicio particular que tenía como destino final la ciudad de Manizales. La intervención se llevó a cabo en el sector de San Pedro de la Paz, jurisdicción del municipio de Cimitarra, gracias a la pericia de los agentes policiales encargados de custodiar las vías. Durante una señal de par a un automóvil particular se descubrieron 20 paquetes envueltos en cinta negra que contenían base de cocaína. La seccional de tránsito y transporte del Magdalena Medio logra la incautación de 20 kilos de cocaína en el sector de San Pedro de la Paz, ubicados en el baúl de un vehículo de servicio particular. De este resultado se capturaron a dos personas, los cuales fueron dejados a disposición de las autoridades competentes. Este importante golpe representa un avance significativo en la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Los dos individuos capturados en el lugar, presuntamente implicados en el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, después de ser informados de sus derechos. Esta incautación tiene un valor estimado de 50 millones de pesos. Con esto continuamos con el flagelo, en contra del flagelo del microtráfico y el tráfico de estupefacientes en nuestras vías nacionales. Las autoridades del Departamento de Policía Magdalena Medio reafirmaron su compromiso en la ofensiva contra el narcotráfico y el microtráfico y aseguran que continuarán implementando controles rigurosos en todas las vías nacionales de la jurisdicción con el objetivo de prevenir la comercialización de drogas y sustancias químicas utilizadas en la producción de alcaloides. Estas acciones contribuyen a garantizar la seguridad y la tranquilidad de la comunidad.